¡Feministas por América Latina! Más de 4.000 mujeres fueron asesinadas por cuestiones de género en Latinoamérica el año pasado. En el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, miles de ellas tomaron las calles en diversos países de la región para exigir un cambio social, político y económico. En México, 792 asesinatos de mujeres han sido clasificados por las autoridades como feminicidios, según datos oficiales de este año. En 2021, la cifra alcanzó los 1.016 casos. El día de hoy es muy importante porque estamos luchando en contra de toda la violencia, todo tipo de violencia contra la mujer, sistemática, física, psicológica, todo tipo de violencia contra la mujer. En Buenos Aires, cientos de mujeres se manifestaron frente al Palacio de Tribunales. Un total de 307 feminicidios se registraron en Argentina entre noviembre de 2021 y noviembre de este año, según estadísticas que elabora el Observatorio de Femicidios Adriana Maricel Zambrano. Y la cuestión de la autonomía económica tiene todo que ver con la posibilidad de erradicar las violencias por razones de género. Entonces reclamamos más salarios, reclamamos mejores ingresos, reclamamos jubilaciones. Para nosotras, a esta altura de la democracia, es insostenible que haya un femicidio por día, que desaparezcan mujeres víctimas de trata, o que esté naturalizada la violencia política, la violencia económica, la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. En la violenta América Central, hubo manifestaciones por las que ya no están en San José de Costa Rica. Tenemos un marco legal muy amplio que protege a las mujeres, pero eso no se representa en una mejora de las condiciones. Entonces seguimos teniendo mucha incidencia en lo que son casos de violencia intrafamiliar, en relaciones impropias, en abusos físicos, abusos sexuales y demás delitos que tienen una perspectiva de género. En Guatemala, las mujeres también salieron a las calles para exigir una mejor impartición de la justicia. Todavía no tenemos una cultura de denuncia y por ello es que este día es muy importante reconocer el valor, el talento, la fuerza, la energía de las mujeres que se atreven a denunciar. La justicia deja mucho que desear, queda a deber a la vida de las mujeres. Y lamentamos mucho que seguimos sumando números. Cada año terminamos con 700, 800 mujeres asesinadas. Y esos son números, son familias, son niñez que quedan huérfanas por una institucionalidad que no protege a las mujeres y por los hombres que no cambian. ¡Vivas! ¡Viva! 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 ¡Viva!